Cuando, canciones rancheras, a grito abierto ¡Gracias por ver el video! Que me quiera ir cantando, canciones rancheras A grito abierto, que me llegue de patrachis Que se forme un concierto A tus canciones, por canciones A ver, a los pies abiertos Que me llegue de canciones Que me traerá el cor Que me encierren los mansos Canciones que brotan desde el corazón Y la verdadera cara Es un vino a tomar Esta es la última fiesta Que este cancionero Te va a comprar Que me llegue de canciones Cuando llames la pobre Me vienen cantando, canciones rancheras A grito abierto Me vienen patrachis Que se formen un concierto Me manden canciones Con misioneros 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 Esta es la última fiesta que este cancionero nos va a acompañar. Esta es la última fiesta que este cancionero nos va a acompañar. Esta es la última fiesta que este cancionero nos va a acompañar. Esta es la última fiesta que este cancionero nos va a acompañar. Este cancionero nos va a acompañar. Y si preguntan de ti diré que ya te perdí. Y callaré que por ti yo sufrí. Hoy día me he olvidado. Quieres volver a mi lado. Quiero vivir tuya luz. Quiero verás nada. Quiero vivir tuya luz. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. VOR. VOR. ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Tu amor no digas nada! ¡Dime! ¡Qué ganas con violar! ¡Ay! Ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Hoy has de pagar Y sin dudar de ti Diré que ya te pedí Gritaré que por aquí Yo sonríe Hoy día te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí estoy aquí No pregunté Saberan ¡Novadí meία de verdad! ¡C系gy! Siéntame ¿Ves! Fueron Coritaapa Ha Y caerá en este corazón Junto conmigo Jesús 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 Si ganas con decir que no me quieres Que ganas contar tantas mentiras Si al fin que nada, nada, ganarás Si todo lo nuestro se acabó